Reconocen autoridades que existen personas infiltradas en las corporaciones de seguridad que trabajan para los grupos delincuenciales, lo que podría ser una de las causantes de las agresiones que han sufrido diversos elementos, tanto estatales como municipales, en los últimos meses. En lo que va del año han sido privados de su libertad tres elementos de la Policía Municipal de Enrique Estrada, uno de Nochistlán y dos de Calera. Estos últimos fueron localizados con vida horas después. Asimismo, dos elementos de la Policía Estatal fueron privados de su libertad en hechos distintos por comandos armados. De estos, únicamente uno, Juventino M, fue localizado con vida días después. En los últimos meses también, perdió la vida quien fuera el director de la Policía Municipal de Nochistlán, tras ser agredido por dos hombres con armas de fuego en el estado de Aguascalientes. Mientras que en semanas pasadas, el coordinador operativo de la Policía Municipal de Zacatecas fue agredido en su domicilio por sujetos armados, resultando ileso. A estas agresiones se suma el ataque perpetrado en días pasados contra el exdirector de la Policía Metropolitana, Miguel Ramírez, quien fue agredido por dos hombres armados, resultado herido en un brazo y en el rostro, sin que esto pusiera en riesgo su vida. Sin embargo, la mañana del miércoles, su exesposa, confirmaron las autoridades, perdió la vida tras ser agredida por hombres que le dispararon mientras viajaba en su automóvil. Sí, efectivamente, el comandante Miguel Ángel Ramírez Ramírez sufrió una agresión saliendo de su domicilio. Fue atacado por dos personas que viajaban a bordo de un vehículo compacto color gris. Bueno, aquí podríamos decirle que la Procuraduría General de Justicia del Estado y la misma Secretaría pues tiene diversas líneas de investigación al respecto. Esto puede ser en respuesta a los golpes que se les han dado a los grupos delictivos y que, como usted dice, puede haber filtraciones que pudieran estar dando información y no necesariamente son policías. Puede ser otro tipo de personal el que esté filtrando información. Además, Cameros Hernández confirmó que tras la detención de cuatro sujetos en Calera, que viajaban en un vehículo con reporte de robo, se les encontró entre el arsenal que tenían un arma que pertenece a uno de los policías municipales de Enrique Estrada, que fueron privados de su libertad, por lo que los sujetos ya están vinculados a este delito. Aunque no se tiene indicios del paradero de la media decena de efectivos desaparecidos en lo que va del año, aseguró que en todos los casos se mantiene el operativo de su búsqueda. Esta arma la llevaba uno de los policías municipales de Enrique Estrada cuando fueron privados de su libertad. Entonces, sí se le está vinculando a proceso por la posesión de esta arma, ya que los compañeros de la policía municipal de Enrique Estrada todavía están en calidad de desaparecidos. Mire, nosotros los tenemos en calidad de desaparecidos y los seguimos buscando. Con imágenes de Iván Barraza, Melina González, Noticieros Televisa.